A poco no está igual de chidón y el argentino que algo cierto de no me va a hacer Se parece mucho al menjambre ¿Cómo es? Quiero que me lleves a vivir todo el castigo A ver un saludo de los de adelante a los de atrás A ver qué tal corteces son los de atrás Un saludo a los de adelante Esta pinche canción quiero que todo mundo la baile cabrones ¿De atrás a ver esas pinches manitas arriba? ¿De atrás? Toda mi familia de adelante, las manos arriba ¿Listos? ¿Listos? Un aplauso por favor A Julio Hernández ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, act воздуfa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video